hola amigos de lo que es por el craudio ahora les vamos a mostrar la línea strong de amplificadores de la marca DIVISOME como pueden ver se trata de cuatro modelos dos son para bajos y son dos modelos de cuatro canales para bocinas de medios y twitters algo importante y muy llamativo es el tamaño de estos amplificadores se pueden ver aquí el tamaño de mi teléfono que es de 6.7 pulgadas vean aquí con el amplificador más grande que es de 1500 watts en comparación con este que es de 800 watts y vean el tamaño de este amplificador que es de 800 watts por 4 están muy compactos así que no van a tener muchos problemas para su instalación para colocarlos en la cajuela de cualquier vehículo aparte el diseño a mí se me hace muy atractivo se van a ver muy bien en cualquier instalación más actualmente con el nivel de fabricación que se tiene en México van a lucir muy bien estos amplificadores pero bueno hay que empezar por este que es el más grande aquí se alcanza a ver el modelo debe de 1500.1 y este les va a entregar 400 watts a 4 ohms 800 a 2 y hasta 1500 watts rms a 1 ohm va a poder alimentar sin problema un buen par de subwoofers estos amplificadores aceptan hasta calibre 4 para alimentación de corriente y tierra ahora este modelo que es de 800.1 aquí está la especificación de su potencia que son 300 por 1 a 4 500 watts por 1 a 2 y hasta 800 watts por 1 a impedancias de 1 ohm igual que el modelo de 1500 watts este acepta cable calibre 4 y estos son los de 4 canales de 800 si quieres un poquito más de potencia esta entrega 1200 watts aquí se ven las especificaciones te va a entregar 120 watts por 4 a 4 ohms 240 por 4 a 2 ohms y hasta 500 watts en puente a impedancias de 4 ohms aquí están las especificaciones del modelo DB de 800.4 les repito son amplificadores muy compactos y también son bastante eficientes esta es la línea intermedia de la marca DBzone que es la Strong más adelante van a sacar dos amplificadores de la línea Master que es la más alta ahí van a manejar esos amplificadores van a manejar 3000 y 8000 watts ahora en cuanto a precios este de 1500 watts está en un precio aproximado de 3600 pesos el de 800 watts por 1 está en 2900 precio público este está en 2800 pesos y este está en un precio aproximado de 3500 pesos obviamente esos precios pueden variar dependiendo de la ciudad en donde se encuentre nada más es como para que tengan una idea del precio aproximado y los invitamos a probar estos amplificadores si todavía no se venden en su ciudad platiquen con algún autoboutique grande para que la puedan llevar allá y los puedan conocer en la descripción del vídeo vamos a seguir dejando los datos del distribuidor nacional para que si ustedes tienen un autoboutique tienen un negocio de instalación puedan contactarlos y llevar esta marca DBzone a la ciudad donde ustedes radican